I don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head Paola se entera de una terrible noticia, el comisario Volcoc se compra un coche, Freddy nos escucha y ahora comienza una relación Todo esto y mucho más aquí en tu noticiero de confianza Resumen diario del arco de España RP parte 21 Leonidas empezó el día de hoy con un atraco a un badulaque el cual salió exitoso Tiempo después atendió a un atraco a un banco en el norte donde también salió victorioso abatiendo a dos atracadores Por lo que después de realizar dos operativos de la mejor manera posible, Leonidas acompañado de Yu le pide un ascenso a Conway Pero este sigue sin dárselo Mierda Joder, me cago tu chico Buen trabajo Compañero, otra vez te me pones de enfrente tío, yo no puedo hacer nada Buen trabajo, voy a bajar de aquí Super, dos bajas, quiero mi ascenso Te apoyo A comisaría llega una alerta de un hombre que estaba secuestrando personas Conway se dirige al lugar y se encuentra un auto saliendo de esa zona Por lo que este comienza una persecución contra el sujeto Esta persecución termina la captura de un sospechoso el cual se hacía llamar Conor Duarte Conway se involucra en varios operativos por la ciudad En muchos de estos, Conway es quien saca la cara por el CNP Ya que todos se podrían decir que salieron exitosos, al menos por parte de este último Se mete por el calejón No lo pierda Se ha estampado Me disparo Me dispara 10-20 Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hermenegildo y Domono se reúnen con Jordan Belfort ya que querían trabajar para él Este les pone como prueba a vender 100 polvos de ángel en 15 minutos Lo cual logran hacerlo Además de esto, Belfort les da una micro UCI para vender Y les pide que consigan contactos ya sea para vender armas, droga o lavar dinero La cosa es lo siguiente, ustedes se van a encargar de andar por la calle, conseguir los mejores contactos, clientes Uno, para venderles caramelos, dígase droga Sí Otro, juguetes, dígase armas Y otro es lavado de ropa, dígase lavado de activos, lavado de dinero, no me importa como le quieran decir Pero aquí, aquí que hacéis, aquí, en plan, limpiais dinero, tenis armas, de todo De todo Yo tengo de todo Segimundo se va con el Giri al Yellow en busca de información Pero regresan con las manos vacías y deciden irse al casino Un rato después se dirige a Grove en busca de trabajo, ya que lo había perdido todo El Rosas, que estaba con los verdes, se percata de que Segimundo lo vuelve a ver con la misma ropa Y Rosa decide mostrarle su cara para ver si sabía quién era Todo esto termina en Rosa, dándole una pastilla a Segimundo para que olvide solo ese momento Vale, acabo de perder todo otra vez, vámonos Vámonos de aquí, vámonos Vámonos ¡Puta chera! ¡Puta chera! El comisario Volkov se la pasó atendiendo varias alertas, tanto de la ciudad como del norte El último atraco que realizó el comisario Volkov terminó siendo un fracaso para los atracadores Puesto que el acento de uno de ellos conllevó a varias bromas Y en un momento los rehenes salieron por su propio pie, fuera de la licorería, en la cara de los atracadores Me pregunta a mí Volkov, ¿te parece bien? Paola despierta de su coma y esta ya se encuentra bien junto con Musa que todavía se está recuperando Esta decide marcharse de la ciudad para volver a su hogar Pero al revisar su móvil se da cuenta que su novio se ha suicidado Esta decide que el próximo día se irá de la ciudad, pero antes deberá despedirse de todos sus amigos La SL realiza negocios con Belfort Además de esto, estos hablan de ser intermediarios en el lavado de dinero con Belfort Al final llegan a un acuerdo en el que Belfort se quedará con el 30% y la SL con el 5% Que tengo confianza aquí con Joey presente Gano el mínimo Pues porque no me interesa ganarle a ustedes, claramente, a las otras personas, pues si se les sube más Entonces podríamos... ¿A cuánto se lo sueles hacer a desconocidos? Bueno, a desconocidos se le hace al 35% El 35% Exacto Vale, entiendo Podríamos decir que ahora mismo el 35% es el precio basing Sí Pregunto, si nosotros quisiéramos blanquear a otra gente Obviamente pasando por ti el filtro, ¿quién nos recomendarías 35%? Para ustedes pues llevarse, ¿no? Pues... Correcto Para que ganemos todos, claro Exactamente, si ustedes quieren ser de intermediarios Que eso básicamente es lo que me quiere decir Sí Pues a ustedes le cobrarían un 35% y se gana ese 5% pasando conmigo Vale, perfecto Freddy recibe una llamada de Katia que se va a suicidar saltando del puente del hospital Esto porque su amiga Paola que despertó del coma se irá de la ciudad Y uno de sus amigos murió Pero al final Freddy logra convencerla para que esta no haga ninguna tontería Hola ¿Qué parecen? ¿Sabes lo que hablamos ayer? Eh, sí Pues creo que mentalmente estoy a punto de hacer una tontería muy grande Eh... es broma, ¿no? Lo siento mucho Me parecería muy feo que hiciera lo que fuera pero sin despedirte Mínimo despídete de mí Por algo te he llamado Bueno, pero yo sin un beso no me quiero ir Y siempre voy a estar aquí Para que vivamos un día más Y si algún día te pasa yo estaré allí para que no vuelva a ocurrir Mi vida es la tuya Mía, mía, mía José María empieza su día reuniéndose con Freddy y Joey Los tres siguen intentando conseguir el contacto del vendedor de drogas Ya que el argentino está muy insistente en la compra de semillas Y hasta ahora la única forma de conseguir el contacto es con Carlitos Quien les dice que el contacto de la droga la tiene el gitano El cual no está en la ciudad en ese preciso momento Tiempo después se encuentra con Musa Quien es amigo de Katia, la novia de Freddy Este al parecer fue internado en el hospital Y le cuenta a Joey, Freddy y José María Que no se lanzó del puente Sino que se tropezó Estaba en el hospital, ya venía corriendo Un poquillo cerdo Hombre, yo no le meto un tiro ¿Qué ingresado? ¿Por qué? Se tiró desde el monte Chile Me caí, no me tiré, me cago en muertos Buf, ya decía yo que te faltaban un par de dedos del pie Cállate Gente más rara te juntas Katia, no me gustan Después de separarse de Freddy y Joey José María se reúne con Kendra Y planean hacer un badulaque pero sin negociar Para darse de tiros con la policía José María al final terminaría robando un coche con Chana Esta última está embarazada de una niña La cual llamará Val Ah, Val, Iván ¿Qué te pasa, me? Vale, escucha, no pasará nada por hacer un badulaque, ¿no? Hombre, pues sí, porque es necesario Pero... Es para ganarme confianza de gente, ¿sabes? En plan... Es para que no llamara la atención, tampoco Para seguir haciendo lo que hacíamos siempre Un badulaque, tal... Si nos dice algo Kevin, le digo que es por eso Me cuelga José María realiza una venta de dos pipas al argentino A lo que cuando se reúne, éste le comenta que hará un robo de licorería con dos cabecillas Dichos cabecillas pertenecerían a los rojos Cosa que igual le sirve a José María y a Freddy Con su objetivo de acabar con las organizaciones de la ciudad Por lo que éste decide junto con Nicolás Ir a avisar cómo ocurre el atraco del argentino con los rojos Sin embargo, éstos estaban apenas consiguiendo rehenes Por lo que decidieron pasar de aquello Escúchame algo, escúchame algo Dime, dime Lo que oigo con los rojos, viste Estoy con los dos capos de los rojos Ah, oíste, tú consigues información de ellos, Pau Sí, voy a sacar los DNI ahora Ah, de puta madre Ahora saco los DNI Tengo los dos números de los capos, de los rojos Y ahora voy a sacar los documentos Voy a tratar de ser mucho más confiables Saco los documentos y todo tuyo, bro Perfecto, oíste Bueno, no oí, me voy a meter plomo a los milicos, guacho Venga, suerte, guacho Dale ahí Dale bien a la puta gorra, oíste No, la gorra le voy a recorrer a la boca, amigo Ay, ay, ay Para tener que ir al hospital de una, guacho Puta gorra, guacho Dale, perro José María sigue consiguiendo contactos a su estilo para hacer negocios Tiempo después decide compartir tiempo con Lara Con quien, entre otras cosas Y entre charlas acerca de drogas sin hablar de ellas Le puede dar indicios que ésta está participando con alguna banda Y al parecer es la del Yellow Jack Sí Pues ahora cuando lleguemos allí Me pases ahí el contacto ese Para mejorar mis batidos Porque así lo puedo incluir en la publicidad, ¿sabes? Bueno, eso ya lo hablarás con el chaval Conmigo no tienes que hablar Sí, sí, claro, claro Le ves a fuera